Hola que estoy en shock en shock, en shock porque me responden todo el tiro y sin ustedes de verdad no sabría qué hacer no sabría dónde encontrar las cosas qué pasó y ahora sí algo pasó no sé qué como que lo conecté a mi compu para cargarle como que se volvió loco oye me dijeron que si es pa'l show, pa'l show y no, pues no es pa'l show, es pa' otra cosa así que no se pasen rollos ¿cómo va su día sábado? yo siento que hoy día es domingo sí, como que hoy día tuve que ir a bailar, por eso estoy así de maquilla de hecho voy a subir el videito a la historia y tuve que bailar pues entonces estuvo intenso hoy día más encima el único día estoy enchufando por secos el único día que podía dormir hasta tarde me levanto temprano y no puedo seguir durmiendo oye, ¿quieren conocer al Toffee? que me están preguntando por mi perrito espéreme ¡Danae! ¡Tráeme al Toffee! me van a traer al Toffee ya que está abajo y aún no sabe subir la escalera oye, mañana sí voy a ir al Hit Stage a ver las presentaciones de todos que sí, sorprenderé el martes ¡ay, sí! eso le quería decir porque a ver, mañana es domingo quedan dos días estoy demasiado nerviosa como que ahora estaba viendo todo lo que hemos pasado todo lo que he pasado y es brígido es una sensación única pásamelo, pásamelo ¡ay! acá está, miren ¿saben por qué tiene la boca roja? porque se estaba comiendo un papel rojo y me da mal que se lo pillamos a ver oye, la raza del Toffee es un Shih Tzu ¿Shih Tzu se pronuncia? Shih Tzu ¿y ahí ustedes qué hacen ahí? ¿qué hacen? ya ¡bajen! ¡ja! oye, Toffee cuéntale que me amas ¡ah! cuéntale todo mira, la boca uy, este es muy tierno ¿cuánto? tiene dos meses dos meses de vida maldito Toffee, mira ¡toffee! sí oye ya pues y lo que les contaba que es brígido saber que queda tan poco me da nervio tengo mariposita en la guatita ¿en sentido eso alguna vez? ¿cierto? ya, eso siento mal, así y nada solo quiero dar lo mejor de mí quiero me estoy esforzando mucho para sorprenderlos ¿qué? anda para abajo ¡Tanay! ¡llama al Mati! es súper rígido ¡ay! me desconcentro a dispersa a dispersa Toffee ya como les contaba que lo único que quiero es sorprenderlos y nada dar lo mejor de mí y bailar con con el corazoncito ven ¿qué me dicen? ¡ay! que si tengo frenillos sí, tengo frenillos ¿se ven? no se ven se hablan mal porque a veces tengo la lengüita rota y no puedo hablar bien ¡oye ya! pregúntenme saluditos díganme todo porque hace mucho nación en vivo y mira pues quiero hablar con ustedes el Toffee ¿les cuento algo? el Toffee solo se hace pipí en mi cama ya se ha hecho dos veces y miren ven vení para aquí no ven oye ven Toffee me muero se hace pipí porque cambia el plumón todos los días mira el potito del Toffee es muy tierno Toffee ven oye ya se va a caer porque no sabe bajar miren Toffee oye ven para acá ven oye estaba aquí trabajando ella que se cree con la cabeza corta jajaja ooooy mira que se echó oye dame un beso ooooy que bien dame un besito ven ven ya pues cuéntenme háganme preguntas ya a ver qué es lo que todos preguntan elizabeth patricia tr salud a sofía besitos muchas gracias por el cariño es que son lindos mandan muchas buenas energías qué lindo qué lindo oye no puedo contestar las llamadas en vivo porque son como son caletas sale danae matías portate bien es mi primo chico que está ahí deseando oye si mañana voy a ir al hit stage a verlos a todos los que van a bailar ya ver qué pasa con Luis con Luis no pasa nada solo somos amigos y eso jaja a ver qué lindo pásame el toffee por qué me lo quieres quitar uy qué pasó toffee oye oye por qué le puse toffee al toffee porque el día de la navidad yo publiqué que si me ayudaban a ponerle un nombre y me llegaron varios y toffee me gustó porque aparte tiene como un cafecito y es como un toffee ah por eso ¿dónde me compro las poleras Calvin Clean? en Calvin en la tienda no tengo canje con eso ¿volverás a power después de rojo? por supuesto que sí obvio que sí extraño demasiado power mucho 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 jose eduardo punto sando al salazar un saludo a la amy y al martín y a la daisy besitos cevitax ¿en qué está ahí? malulo ¿qué bailaré para la gala? a ver yo quiero saber ustedes respondanme ¿qué esperan que yo baile para la gala? a ver lo voy a estar leyendo ya está abierto el video me dijeron que iba a estar abierto mañana el video así que yo voy a confiar en ustedes y yo voy a ir mañana a ver Madeline Carla Flores saludos mejillones uy gracias oigan ya les cuento eso lo de la gala siomara siomara.queen las amo oye para ir a la gala el martes yo no los puedo inscribir ni dar entradas porque a mí me dan un límite de entradas y es la que ocupa mi familia para ir a verme entonces lo que ustedes tienen que hacer es mandar un correo a público arroba rojo no me lo sé pero que no me lo sé cuál es el correo ya bueno la cosa es que los van a servir a un programa que se llama la wincha que es de humor y ahí le van a regalar entradas para que vayan a la gala final eso el perrito nachis o nochis no sé cómo te tienes crece un poquito más creo pero no es muy grande es chiquitito qué sentí cuando pasé a la final hoy hay nervios como felicidad eran muchos sentimientos encontrados pero falta el último paso todavía así que hazlo todo noelia durán hola ¿dónde me hice las uñas? me las hice en beauty siempre lo subo voy a subir una historia después de hacer este en vivo que son lindos ya para ver que se no no voy a bailar con los powers para lo que ya me han preguntado no con Raúl y Gabo no obvio que no oh fre bodra gracias su cueca no oye ay estoy metida leyendo todo esto que son lindos oye ya mira a ver al Toffee le gusta morderme los pesitos oye Toffee oye pesito 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 oye y eso por día sábado en mi casa estoy aquí haciendo las cositas afinando las últimas cositas y nada estoy feliz oye se viene uy Toffee no se viene la clase masiva acá en Santiago gratis para toda la gente hermosa que me sigue oye después de la final cuando ya porque piensen que estoy así pero enfocada en la final que es el martes así que después del martes en la semana voy a subir la publicación voy a subir donde es y toda la cosa así que estoy muy ansiosa por eso que bacán obviamente va a ser una clase de reggaetón así que tienen que ir a perrear y no me pregunten que que canción voy a hacer por ahí después vamos a hacer una encuesta y vamos a ver que hacemos ya oye y después en enero voy a hacer una gira por Chile en toda la ciudad dando clase así que estoy con muchas ganas de hacer muchas cosas y de juntarme con toda la gente hermosa que me sigue que son lindos gracias por todo por todo por todo un saludo a Bastián besitos Tofi ven ven venga toma ese caso Tofi me encantaría mostrarles que pero no se puede o si no no sería suerte algún día iré a México me encantaría ir a México yo feliz voy a estar también pronto en la en la sede de viña de Power dando clases así que ahí atentos ya ven ven te quieres bajar o quieres hablar conmigo me quieres o no me quieres besito ahí te he mojado ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? la clase masiva tengo que encontrar un lugar que sea grande para que ojalá quepan todos porque imagínense no yo feliz pero tengo que buscar un lugar grande para poder realizar lo que yo quiero hacer para que todos estemos cómodos y la pasemos súper bien no jamás me he ido definitivo en Power al contrario eso está pendiente es como como que hice un un pause y voy a volver obvio Xiaomi ¿tienes auto? no no tengo auto ese auto es de mis papis y ellos me lo prestan para yo poder trasladarme porque muchas veces me pasaron muchas cosas feas en el metro cuando cuando me operaron del quiste no sé si vieron mi historia en rojo yo me desmayaba en los metros no podía andar tranquila entonces siempre me pasaba lo mismo y era peligroso y bueno también una que otra cosa con hombres asquerosos que dicen cosas feas a las mujeres y y bueno después me operaron y bueno hace poco cuando me pasan el auto para poder andar eso pero no es mía de mis papás en el estacionamiento es muy floreacente te cachas hay una clase ahí que a la la pata oye yo no carreteo solo a veces cuando tengo ganas y estoy con pilas ahora lo importante es concentrarse y eso trabajar hoy sofi muchas gracias que linda si hoy estuve bailando la gala del jose luis david si dice la siobino me saluda por llamarme luis david hola que tristoso si gano rojo que ganare no lo se nadie sabe que linda tus trenes siento y me veo como niña buena ven aquí que si quiero ir a todos esos lugares a ver oye miren les cuento cual es mi teleserie favorita voy a meterme en netflix miren el otro miren oye no me dejáis hacer nada oye mi teleserie favorita es es donde está esa sinceros si hay paraíso pero aún no la he podido terminar de ver porque son muchos capítulos y no tengo tiempo para mira se asustó se asustó pero todo ay shit perdón oye oye espero que no haya grabado se asustó con la huella oye no es difícil entrar a power ustedes vayan y se meten a la clase que quieren y lo dan todo de verdad no es difícil se volvió loco a ver si me quisiera preguntarte que tips tienes para asistir a un casting de baile tengo 15 años y te voy con todo por lo que amo a ver cuál es mi tips es que confíen en ustedes el baile es una carrera súper larga y súper cuesta mucho yo llevo 13 años no 14 no 13 años bailando y recién hace dos años empecé a ver frutos de lo que yo siempre soñé cuando pequeña que era esto como que compartir con la gente que la gente me conociera por lo que yo hago y eso me tiene muy feliz y muy agradecida pero esto pasó hace muy poco tengo 20 años y tengo toda una vida por delante y la verdad es que estoy feliz de este proceso y nada pues tienen que confiar en ustedes trabajar duro en el baile en el sitio de los cansancios se van a perder muchas cosas se van a perder cumpleaños familiares cosas importantes las que ustedes no van a poder asistir por temas de ensayos de presentaciones yo he faltado muchas cosas de mi familia pero mi familia gracias a Dios me entienden son me apoyan en todo entonces como que de eso estoy super agradecida y soy una privilegiada al eso al eso al tener eso pero también conozco a personas que han salido adelante sin el apoyo de su familia cuesta más aún pero lo logran y eso es lo más rico ver como el pasado y decir como loco logré tantas cosas y solo como es un orgullo para ustedes ¿cachai? como como yo me siento orgullosa de lo que he hecho y ustedes también obviamente y pucha eso como que confíen mucho en ustedes trabajen duro ensayen 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 y no pierdan oportunidades yo bailaba al principio bailaba atrás con humo y ahora la que tiraba el humo y ahora la que entraba al escenario me hacía eh y me iba pero gracias a Dios ahora no es así ¿cachai? entonces de a poco se partió de a poco de a poco de a poco saludos Venezuela que lindo hoy ya para en la lesera con el luchito somos amigos y no pasa nada más que eso solo amistad yo y la Emi tenemos la misma carcasa así más copiana uy este me está borrando todo Scooby Doe los adoro con el alma no saben lo agradecía que estoy a ustedes y muchas gracias por todo el cariño ¿por qué? ¿qué quiere? que quiere jugar con el perrito pero si el tofi está aquí mira a ver está tranquilito eh clases en viña de power sí voy a estar dando clases en viña así que atentos ahí el jotita el jota es mi amigo igual el pepe todo 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 eso es mi amigo yo estoy soltera chiquilla chiquillo soltera soltera estoy soltera a ver hace cuánto como un año parece o más no sé no me acuerdo pero estoy soltera hace rato no me gusta estar sola hay que aprender a estar sola con pero no sola con uno mismo no es rico conocerse salir no tener que dar la explicación a nadie es bacán yo no entiendo bueno nada mejor no lo sé saludo de Mendoza Mendoza de Costa Rica también qué lindos qué raza es el Tofi Tofi qué raza eres soy un chitsu es un chitsu besito dame un beso dame pero un beso tiene toda la boca sucia yo no me acuerdo no me acuerdo ahora le voy a poner música al Tofi el Tofi hace cariñito con las manos hace así oye eso es de mujeres yo me veo más alto sácatelo te voy a acusar se muere lo que estoy viendo saca eso mira todos te van a ver lo que está diciendo ya po sácate eso sácate eso oye qué película me pueden recomendar buena ya llévatelo no quiere porque eres así malo él es mi primo chico no voy a jugar más contigo y el Tofi no quiere ir con él es un shugi no no dile no ven oh chiquillo ya llegó la verca no porque tiran esas cosas a los perritos no les gusta me dan rabia qué tipo de música me gusta me gusta todo voy a escuchar todo reggaetón me gusta Rihanna me gusta el pop me gusta Chris Brown también me gustan las mamonas las canciones corta avena a ver las películas estaba leyendo el stand de los besos Mayra es buena nuestro hogar de sigo sigo sabía si quieres para llorar o reír me da lo mismo lo que sea cuántos años tiene mi primo mi primo tiene como 8 se estaba poniendo mi taco el stand de los besos ya lo voy a buscar el stand de los besos oye me gustaría ponerme a bailar con ustedes que ustedes me vieran pero me duele el cuerpito esa es miren supongo que es esa será esa será esa o lo será oye como que aquí con este cuadro yo me siento nada yo así como las chicas danesas si las vi es muy buena no las chicas danesas es muy buena muy muy buena si esa es ya la voy a ver la voy a ver después chiquillos y les cuento como saben que película es buena la que una vez hice en rojo que se llama ¿cómo se llama? hubu se me olvidó espéreme que era muy buena y yo me puse a llorar por esa película pero me la tengo que buscar les digo al tiro es una película muy linda yo la publiqué también para que la vieran que no estaba en youtube espéreme que las tengo que decir cuáles a ver al tiro le digo que película vean para que vean es un ángel llora es que algo comió no sé que comió bájalo llévatelo llévatelo sin devoluciones medito ¿cuál es esa? ¿cuál es esa? sin devoluciones ¿usted la conoce? cicatrices esa era que linda muchas gracias sí cicatrices pero no está en netflix tienen que buscarla en youtube ¿sí? y se ve como es que antigua pero es muy buena véanla cicatrices inteligencia artificial ya las voy a anotar todas 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 a ver voy a anotarlas chiquillos así que mándenme no más y las se llama ¿cómo se llama? ¿cuál es la? ah inteligencia artificial inteligencia artificial ya ¿cuál más? cicatrices véanla no está en netflix la reina del flow oh shit ah la reina me cuesta creer con una del flow shikero yo paz eh si tuvieras squidoo clan si tuvieras que hacer un musical con cano ¿qué bailarías? con el cano esta vez yo sería la chica de esa ella no, no sé pero cualquier cosa con el cano lo amo a mi amiguito silent silent hill la voy a anotar silent hill mi mamá les cuento que está viendo el el en vivo abajo mañana voy a ir al teatro de letona a ver el hit stage de power para malas madres si la he visto es muy buena desde mi cielo ya la voy a anotar también muchas gracias chicos son lo máximo loco juego de gemelas ya la he visto como 60 veces que si me gustan los caballos si cuando chica yo montaba caballitos oye ¿han visto la serie de Nicky Jam? creo que creo que es buena no la he visto pero no me tinca mucho hoy ya habían visto esta película el stand de los besos a todo hay que ver de no renaudar no puedo decirle nada de lo que voy a hacer el martes sorpresa oye beard box ¿cuál es? a todos me la han me la han mandado la voy a anotar beard no me están leseando ¿cierto? no sé qué significa eso la verdad tú me comprendes tú me comprendes comprendes oye pensé que me estaban diciendo eso no quiero una película ay barrientos cami 22 qué linda a ver yo no miren yo no soy la más guapa ni nada de eso pero sí lo que yo creo para todas las mujeres hermosas porque todas la verdad es que más de son como 60% 64% de las mujeres que me siguen entonces yo siempre les digo y siempre les he tratado a decir que se amen que se tengan un amor que nadie más les puede tener que solo que estén seguras yo sé que pueden algunas podemos pasar por muchas cosas que nuestro ego o nuestra autoestima se baje pero eso no lo pueden tolerar negativo jamás ustedes son hermosas son únicas somos únicas tenemos que respetarnos entre nosotras y apoyarnos yo me encanta apoyar el género femenino me encanta respetarlo y creo que eso es súper importante y y nada amense pónganse bonitas para ustedes si un día quieren andar con tacos en la casa háganlo de verdad que yo por ejemplo si hay un día que no sé muy pocas veces me pasa así pero hay días que no quiero hacer nada y ya me baño y estoy así como de casa en buzo pero también hay días que me encanta arreglarme para sentirme yo bonita no para darle el gusto a alguien ¿me entienden? como que eso es súper importante así que chiquilla eso es lo mejor esto es solo mental y amarse aprender a amarse conocerse qué les gusta qué no les gusta qué merecen qué no merecen todas las cosas así que eso ven todas las mujeres son hermosas pero es algo que yo siempre he tratado de decir de hecho siempre lo publico ¡Prensa chilena! ¡ay! que son lindos oye vayan a seguir a Prensa Chilena son secos es seco el que la administra nos apoya a todos y muchas gracias por todo el cariño y el apoyo que me dan también ¡Muah! besitos Prensa chilena ya pues eso como que las mujeres yo siempre 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 he tratado de de inculcarles eso como como darles mis consejos no soy la mejor consejera ni tengo 20 años y lo que digo es respecto a lo que yo he vivido ¿me entienden? pero tienen que ser súper no sé tienen que ser ya iba a decir algo pero no no tienen que ser súper empoderadas como yo puedo hacer esto yo yo soy así y me encanta ser así que nadie las cuestione jamás mi hermana está escuchando querida rosa es muy linda esa canción cuando me querías y que tarde estabas chica y me dejaste solita querida rosa canto súper bien lo sé ¿cuánto mido? mido 1 metro 50 soy así créate una cuenta de tiktok es tiktok o tiktok gran pregunta no sé no sé muy buena para eso creo cuando me querías y que tarde estabas manchita y me dejaste solita oye ¿qué era eso? me voy a poner a ver la película así y na po con un agrado saludar saludarlo hablar con uy estoy dispersa hay días me carga estar hiperventilada y dispersa me carga me carga no les pasa que hay días que están así pero on fire así estoy ahora ya oye voy a ver la película y les cuento qué me pareció ya neonazi simón no tanto tiempo uy qué brígido es que chiquillos les cuento para todos los que están viendo el envío el simón era un compañero de mi colegio de la media hace muchos años ella la vieja neonazi simón te voy a hablar después ya 1 a 50 de puro amor me encanta que me recuerden cosas que siempre les quiero decir mi pelo mira ahora se ve más oscuro no sé por qué bueno mi pelo no lo cuido yo solo me baño todos los días mira ocupo el nuevo champú lo echo estoy como para un comercial ya ya miren ocupo el sedal el último que tiene palta creo almendras o haragán o no sé pero es café ese me he hecho y queda muy bacán el pelo muy bacán muy bacán y como yo tengo soy rubia natural de las puntas de aquí para abajo no pues yo me hice un balayage es un balayage uy ahora no sé por qué no se ve pero bueno ya po espérenme me preguntaron también otra pregunta me preguntaron también otra pregunta bueno no me he hecho un matizador que es color violeta que la marca yo se la voy a la voy a a subir ya mi historia que no me hacen caje así que por eso yo no la sudo ella no pero para ustedes si lo voy a hacer ya la venden en patronato si la venden en patronato así que eso po y me cuido con eso me lo he hecho como 3 veces a la semana con guantes si porque quedan una vez me lo he hecho sin guantes me quedaron todas las uñas que todas las uñas me quedaron moradas o sea se arruinó me las tuve que ir a hacer de nuevo y bueno me he hecho el champú normal después me he hecho el el matizador para que me quede plomo porque ese le da el efecto plomo cuando no me lo he hecho queda queda rubio feo no me gusta y eso po y después me lo me lo dejo ahí como 5 minutos mientras ahí me me baño y después me lo saco y me echo el acondicionador y eso sería y respecto ya hoy día si me maquillé yo misma y quieren que haga un tutorial desmaquillándome la verdad es que miren yo hago esto uso esta toallita neutrógenas que para mi son las mejores con esto que es un una loción tónica un tonificante que es para la cara porque yo por ejemplo en el día no me maquillo porque en la tarde ya me maquillan en rojo entonces la piel igual se daña ya entonces ah ya pues me echo me saco con la toallita después me echo el tonificador ay me siento como modelo y después me echo esta crema hidratante y mi súper secreto que yo una vez les conté que duermo con hipoglose este hipoglose que es el papotito para los bebés este mismo me echo quedo con la cara blanca y duermo así porque si no ensucio bueno igual pongo una toalla porque en la noche me duele para acá para allá entonces eso y eso y al otro día me la saco con toallita desmaquillante igual la crema y me queda la piel como potoboba oye no soy experta para maquillarme de hecho no no me nunca si me maquillé así fue porque ya tuve que bailar solo por eso y que más les voy a que león les puedo mostrar yo por ejemplo no me escuchan la canción no te enamores de mi oye la paloma una quien me respeto yo cuando escuché que decía Diego Luján Mambo Kings yo me orgullosa orgullosa de la paloma eh no bacán que una chilena nos represente una mina mina hermosa muy bacán yo no la alcancé a conocer sí porque está en la primera temporada pero eh ha triunfado mucho en tan poco tiempo y eso es bacán es bacán ver esas cosas ¿qué efecto es el hipogloss? ya miren el hipogloss no se lo echan todos los días porque si no les va a quedar la cara seca el hipogloss ayuda a aclarar las ojeras a hidratar sobre todo porque a veces por ejemplo a mí me pasa que no me no sé por varios días y se me empieza a poner como partecitas secas y eso no me gusta entonces aplico y ponlo que no es caro y dura galeta eso po eso po ¿qué más quieren saber? a ver yo feliz de acá ¡Héctor! hola ¿cómo está? besitos se te extraña mucho ¿viste? están llegando comentarios que ayudan mucho el hipogloss si es bacán oye ¿escuchan todo lo que hablan abajo? yo siento que se escucha súper lejos y también por ejemplo cuando manejo con los ojos bueno no se me hincha acá abajo pero cuando tengo un poquito así como meto dos cucharas al congelador y después me las pongo acá y lo helado se te baja la ojera ¿cachai? Scooby-Doo-Clan mis hermores no, no hay otro power peralta en otros países pero obviamente los cabros van a hacer algo luego para que eso pase ¿cada cuánto me aplico el hipogloss? el hecho como dos veces a la semana así es relativo no todos los días porque si no la piel se seca ¿qué maquillaje uso? no sé en verdad no soy muy no ni una marca en específica de hecho como no son de marca real pelo ceniza profundo este es mi color natural pero abajo tengo un bar IH que no se ve ahora no sé por qué mañana voy a ver ambas funciones me voy a quedar ahí viendo si Amara Queen ¿cómo están vendiendo tan caras las entradas? oigan les cuento que en donde me pongo los frenillos ya miren esos son los frenillos arriba igual tengo una vez me sacaron fotos y aparezco en la publicidad y hago así me da risa lo voy a subir ya para que lo vean miren si Amara Queen les dice les doy 100 200 lo que queráis Gabriela no ¿por qué te sientes ignorada? cuéntame ¿qué pasó? es que me llegan muchos comentarios entonces estoy leyendo así como te va 200 200 no te enamores me gusta esa canción de hecho la voy a poner no 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 a ver que canción es mi favorita ahora ¿cuál es mi color favorito? miren yo casi toda mi ropa es negra pero me gusta mucho el rosado mucho el rosado es como mi favorito Con el negro y el blanco Oye, ¿vieron mis planillos? Hablo de mis uñas Todos me preguntan ¿Cómo bailar con las uñas? ¿Cómo te bañar con las uñas? ¿Cómo te...? Mil cosas Pero yo llevo tres años Haciéndome acrílico Entonces Estoy acostumbrada De hecho, si las uñas Yo no soy nadie Oye, ¿qué les son lindos? Ah, ya, ¿cómo se llama mi matizador? Es que está abajo en el baño Me da lata Pero sí, la marca es V-DAT V De vida, pero con T final V-DAT Y es color violeta También hay color plomo Eso Vanía Catalina Ese es mi matizador Ya Adictiva ya Voy a poner adictiva No, miren No, miren Al principio Lo de las uñas Sí me incomodaban Cuando tenía como Tengo 20 Hace como A los 17 Me empecé a hacer Y sí, pues era difícil Como abrocharme el pantalón Y todo Pero ahora no Súper cómodo Que me preguntan Si he pololeado Sí, si he pololeado Pero dos veces Nada más Oye, tengo una cama A dos plazas Y ocupa así un ladito Así un ladito Chiquitito Eh, Venus ¿Cómo hago para tener la cara lisa? Bueno, ahora tengo maquillaje Pero ¿No? O sea, lo que les dije El hipoglobo Y eso Kim Chanchi Besito Te quiero Mañana voy a ir al trato Total de tona A ver 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 Oye Le cuento ¿Han visto Este Este niño Que Que dice Chiste Que con el Jota El José Monster Estamos Todos Pegados Con el Escoja ¿Lo han visto? Se van a morir de la risa Es super antiguo Si Es un niño Que cuenta Chistes Pero igual son Ordinarios ¿Lo pongo o no lo pongo? Ay Mami Estás haciendo En vivo Mira lo que me trajo Tomata Chorri Con Queso Y ¿Me traes agüita? Bueno Por favor Me regaló Me da mucho Siempre Hago un tour Por mi pieza Que está desordenada Pero miren Acá Ahí están Todos los regalos Que me han hecho Todas las cositas Lindas Que me han entregado Que si me gusta Mi nombre Janet Si me encanta Mi nombre Me gusta mucho Oye Voy a volver Luego a Pepe's Family Recuerden que ya Queda poquito Para que termine Rojo Y Y nada Tengo muchos Nervios Que bacán O sea Es como acuático Porque No sé Pues por ejemplo Yo dejé un viaje Que tenía Tenía todo Para ir a competir En ballroom Tenía todo pagado Y lo tuve que cancelar Porque Era rojo O el viaje Y obviamente Preferí entrar a rojo Y Bueno Siempre tiene como Mil dudas Y como estará bien La decisión Que pasa Como Y nada Pues no me arrepiento Para nada Para nada Para nada Oye Le gustan Los tomates Cherry A mi me encantan Es muy chico Hay Una niña Que dice Papas con mayo Papas con mayo Y la niña Es demasiado tierna Quiere que guarde El directo O sea El directo El video en vivo Ya Chau Chau Ay Esa frase Es del Mati Falcón Uy Se me va a apagar El celular Me salvé Si no Ahí quedaba el envío Manzana con mayo No es papa Papa con mayo O manzana O manzana No sé Espérenme Guadale Estoy buscándolo Muchas gracias No me cargas el internet ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Voy a ponerle ese papa con manzana ¿Es manzana o papa? Yo siempre he dicho papa Papas con mayo Papas con mayo Manzana con mayo ¿Es muy rico? Mucha no me cargas el wifi No me cargas Que subió la oferta Tres palos No Qué caro Oye ¿Les gustan mis pestañas? Son naturales 100% naturales No fake Real No fake Oye El martes Yo quizás Sea con Con hashtag ¿Me podrían ayudar con el hashtag? Aún no sabemos Pero Por si acaso Por si las moscas Ay No me cargas el internet Me da rabia Me da rabia Porque ustedes no pueden estar esperando ahí Ay Sí Miren Miren la cámara Niña Que dice Manzana Con mayo Es manzana Miren ¿Qué hace Casino? ¿Qué hace Casino? ¿Qué cosa? Esto es loco ¿Ah? Esto es loco ¿Qué estáis comiendo loca? ¿Ustedes comiendo loca? No se come la manzana con mayo ¿Qué mollito? ¿Segura? ¡Qué mollito! ¡Qué ternura! ¿Y también saben cuál me gusta? Este El que dice Soy una taza O una cuchara Una tetera Yo soy una Tetera Es muy tierno Espérenme Niño Acá está Es muy bueno Miren Soy una A la otra Si a la tres Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cuchara Soy un plato Un plato Yando Un cuchillito Y un tenero Soy un salero Azucarera La batidora La batidora Un tenero Soy un plato Yando Ya la loca hablando sola No, va a estar hablando con usted Ay, que muy tierno Ay, tengo otro más Amistad de ser Te pasas, Nico Te pasas ¿Qué le habrá hecho Nico A ese niño? Siempre me han preguntado eso ¿Qué le habrá hecho Nico? Te pasas, Nico Miren ¿Lo quieren ver? ¿Qué le habrá hecho Nico? Te pasas tú también, Nico Te pasas Te pasas, Nico Te pasas ¿Qué le habrá hecho el Nico a ese niño? Te pasas, Xiaomi Te pasas Qué buena Ay, qué buena El niño que le regalan una sandía Vanessa, ¿cuál es ese? Voy a buscarlo Niño que le regalan Hoy vas a estar viendo puro video Niño que Lee 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 Imagínense, todos podríamos estar conversando Por acá, ahora sería entretenido, ¿cierto? Una sandía Uh, ahí está Dice Oh Hola, ¿verdad? Qué bien, el viejito para cuero para el Tomás Espérate ¿Qué es? Ábrelo, ábrelo Con fuerza Ábrelo, ábrelo ¡Una sandía! ¡Una sandía! ¡Una sandía! Cositas Qué tierno Te pasas, Xiaomi Te pasas ¿Por qué me dejo las uñas largas? Porque me encantan así Me gustan mucho ¿Esta trenza? No, me la hicieron unas chicas hoy Oye, ya ¿Qué hora es? Es temprano ¿Vamos a carretear? Eh No, no tengo ganas Tengo tuto Duro A ver ¿Qué más? Oye, me preguntaron sobre la paloma La paloma La paloma es una quimpo No, bacán Como les decía No sé si algunos escucharon Pero Cuando nombró la canción DJ Luyan Mambo Kings Yo me sentí orgullosa de ella Ay Ni siquiera la conozco No, es bacán Su canción Su carrera Bacán Todo lo que ha logrado Hay que estar Apoyando ahí Al género Y sobre todo Si es chilena Si es chilena Buena A ver Yo sé cuál es Pasito que es la paloma Oye, el en vivo me dice Me faltan dos minutos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ha sido muy largo? ¿Por qué? Me faltan dos minutos Para hablar con ustedes Ya Bueno, me van a despedir Porque en verdad Miren Ahí arribita Me dicen Faltan Uno Treinta y seis Treinta y cinco Treinta y cuatro Treinta y tres No sé por qué Bueno Los quiero mucho Mucho, mucho Los quiero Gracias por su cariño Por todo Por todo Por todo Por todo Por todo Cumplan sus sueños Amense Respétense Sean felices Y no sé No sé Como que Quédense mucho Amense Eso es lo más importante Y Y a Dalas Hoy llevo una hora Haciendo en vivo Se me pasó Hablando Ha sido mi mejor Sábado Chiqui Hablar con ustedes Los quiero Recuerden que el martes Es la final De rojo A las diez y media De la noche Después de la teleserie Así que Nada Los quiero Los amo Gracias por todo el apoyo Gracias a todas las páginas De Xiomara Fans que Que son máximas Gracias Descubidu Clan Gracias a todos A todos A todas La calidad La mojo Toda 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 Y bueno Voy a aprovechar Mis 30 segundos De fama Y me quedan 30 segundos Para que se acabe el video Los quiero Gracias por todo Y acuérdense El hashtag Por favor El día martes En la noche Y eso Los quiero Gracias 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 Se viene la clase Acuérdense Besitos Chao 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 Chao